Episodio es así porque a la Monse no le gusta que le pregunten por mí. ¿Descubren enfermedad incurable de Yolanda Andrade? Yo empecé con un vómito y diarrea y después acabé con una cosa en la cabeza. Yolanda le deja documentos e información a Jorge Carvajal para que cumpla su última voluntad, antes de partir de este mundo. Me dijo, pero te lo quise entregar porque no sé si la voy a librar. Todo el mundo en este momento se va a morir. O sea, yo estoy aquí de mi lado. Hace unas semanas trascendió la noticia del estado de salud de la actriz y conductora Yolanda Andrade, quien, a pesar de haber sido dada de alta, aún está delicada de salud. No obstante temen que Yolanda Andrade parta de este mundo pues embarrará a muchos, luego de que Yolanda Andrade fuera hospitalizada de emergencia, la presentadora de Unicable ya se está preparando para lo peor. Tengo que tener mi prioridad, que es mi salud, ahorita, y no me siento bien. Según lo reveló la propia Yola, ella ya dejó encargado un libro donde se relatarán todas sus memorias, mismo que tiene temblando a varias personalidades de la farándula por lo que se contará ahí. Para asegurarse de que se cumpla su última voluntad, Andrade ya se hizo de los servicios de un periodista de las redes sociales, el cual también tiene fama de no quedarse callado, y el mismo que sacará las memorias de Yolanda sin ningún tipo de censura o recorte de pasajes que vengan ahí relatados. Ya dejaste con él información por si te llegase a pasar algo a ti e inclusive a él. Carvajal ha confirmado la recepción de dicha información pero aún no sabe qué hacer con ella y espera recibir instrucciones de la propia actriz. Además reveló en su programa que la presentadora del programa Montse y Yolanda le proporcionó material muy interesante sobre personas que tuvieron contacto con ella a lo largo de su vida. Entonces era una cajita, la abro para ver qué era y resulta que es un disco duro. Esto ocurrió poco después de que Andrade fuera hospitalizada de emergencia. El periodista explicó que la información le fue entregada para que él la publicara en caso de que Andrade llegara a perder la vida. El periodista mencionó que aunque no la conoce personalmente, pero que se hicieron amigos fue a través de las redes sociales y que conversan frecuentemente con ella, y fue allí donde Andrade, en algún momento decidió que él escribiría las vivencias de la actriz, sin embargo el proyecto quedó inconcluso debido a los problemas de salud de Carvajal. Y hoy, hoy estoy cansada. No obstante ahora que Andrade de 51 años se encuentra en una situación crítica, decidió enviarle material para que lo diera a conocer en caso de que algo le sucediera. El periodista asegura que cuando recibió ese disco duro, se puso en contacto con Yolanda para preguntarle qué es lo que quería que hiciera con él, a lo que ella le respondió que se lo había enviado pensando en que no sabía si podría recuperarse para divulgar todo lo que sabe del medio del espectáculo y su vida personal. Pero él ha decidido no decir nada hasta que sea necesario. De verdad la salud es muy importante. También mencionó que Andrade entregó una copia del material a una tercera persona cuya identidad no ha sido revelada por respeto a la decisión de su amiga. Por su parte Yolanda Andrade confirmó la veracidad de esta situación al compartir en sus historias de Instagram una imagen replicada del feed de Jorge Carvajal, donde anunciaba que la conductora le había entregado información valiosa. Sin embargo todo indica que la presentadora no se quiere ir en silencio, pues en caso de que eso suceda se revelarán las historias más escabrosas durante su paso en Televisa. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.